Se hizo esperar, pero por fin llegó la colección Otoño-Invierno de Rafinata. Las tendencias de la colección Otoño-Invierno están en la pantalla de Simplemente Corrientes y lo hacen de la mano de Rafinata, que a través de cuatro pasadas nos muestra lo que se usa en esta temporada. De inspiración militar y con bolsillos, el pantalón cargo es un outfit imprescindible cuando lleguen los primeros frescos. Un street style que se complementa con la remera reptil de algodón con spandex. La campera de la misma tonalidad logra una figura que visualmente estiliza. En imágenes Mabel Bernardes, luciendo un espolverino de fibrana Animal Print. Lleva debajo prendas en total black, remera básica que se realza con un accesorio de moda y pantalón engomado con corte de jean. La cartera de eco-cuero es siempre una buena aliada. La colección de fiesta no se hace esperar y Luna Bernardes exhibe un vestido largo que mistura crepe de algodón con spandex para la falda con tajo muy atrevida y tul con bordados a manos en el bustier con detalles glamorosos de plumas en los hombros. En la vista final ponemos en primer plano un espléndido vestido que combina gasa tornasolada para la falda larga con cola y tul bordado con payettes y mini canutillos en un perfecto composé cuyas imágenes no se eximen de más comentarios. La carterita Clutch es un ítem indispensable de fiesta. El 25 de mayo de 2011, rafinata, con una colección de temporada que vale la pena descubrir. ¡Gracias!